¿Qué pasa, YouTube? Soy MadGamer, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a... Deberíamos llamarlo una... Mad Unboxing, o algo por el estilo. Que, bueno, estoy aquí con mi arbolito porque ya ha llegado la Navidad, ¿de acuerdo? La empresa para la que trabajo desde hace cinco días, cinco días, ¿eh? Cinco días. Ya me ha dado mi cesta de Navidad, cosa que nunca había tenido hasta ahora. Nunca me habían dado una cesta de Navidad en ninguna empresa, pero ve, ya la tengo. Y es increíble, no os lo vais ni a creer. Fijaos. La cesta de Navidad en esta empresa es un vale de descuento para Amazon. Vale de descuento para Amazon y no precisamente poco, me han dado bastante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho para celebrar esta Navidad anticipada? Pues, me he comprado, fijaos. Lo estoy viendo. Lo ves tú, cámara de mierda, ¿lo ves? Cámara de mierda. Esto te va a reemplazar. Pedazo de cacho de mierda. Es una Logitech C920 Pro. 1080, 30 FPS. No, no sé. Yo creo que es la polla, ¿vale? Al menos sí que sea mejor que la que yo tengo porque, fijaos, fijaos la mierda que me está haciendo. Por el amor de Cristo bendito. Hija de puta. Cámara. Este vídeo. Lo estabais viendo. Oye, mierda de cámara. Si no le quitas parte de la configuración automática de detección de luz, empieza a ir como el culo. Bueno, pues ya está. Aquí estamos. Vamos a abrir esta caja de aquí, ¿de acuerdo? Voy a enfocar un poquito hacia abajo, ¿de acuerdo? Hacia el teclado. Lo podéis ver. ¿De acuerdo? Un poco o mucho. No os creáis que esto... ¿Veis? Yo creo que ahí está guay, ¿no? Ahí tiene que estar guay. Vamos a empezar el unboxing. Primero un unboxing del canal. Vamos en la puta. Ya empieza a manejar el unboxing. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya, ya casi... Ya... Lo tenemos. Lo tenemos. Aquí está. Madre mía. Nos hemos abierto. No me lo puedo creer. Me da un lujazo, ¿vale? No me he comprado solo esto. Esto estaba rebajado, ¿vale? Estaba a mitad de precio. Esto cuesta pasta, pero estaba a mitad de precio más el... ¿Vale? De descuento de... De... De Amazon, pues... De la hostia, ¿no? De gratis. De gratis. Gracias, empresa, por este gran regalazo. ¿Eh? Por este regalo de Navidad. Precioso. Me encanta. Fijaos. Impresionante, ¿eh? Pesa, ¿eh? Parece una tontería, pero pesa bastante. Ahora la probaremos y terminaremos el vídeo con... Con esta. ¿De acuerdo? Pues no tiene nada más. Esto... O sea... Todo ocupaba este trocito de la caja. El resto... Todo lo demás... De vacío. Vendrá un manual de instrucciones, me imagino. Ah, pues no. Sí, sí. Sí, espera. Manual de instrucciones. Era lógico, ¿eh? Era lógico que viniera. Hijo de instalación no, porque estas cosas desde hace tiempo se instalan con... Drivers en internet. Pero bueno. Este manual de instrucciones básicamente es... No es manual de instrucciones, es un montón de mierda en distintos idiomas que no le importa a nadie. Y ya está. Y un montón de cartón. Porque el cartón es muy importante, ¿sabes? Aquí estamos. Esto ha sido todo. Esto es un unboxing. Un pedazo de unboxing, chaval, que me acabo de marcar aquí en mi canal. De mil suscriptores, chaval. Increíble. Increíble unboxing. Increíble. Increíble. ¿Habéis visto? Así se hace un unboxing, joder. Así se hace un puto unboxing. ¿Eh? Ahora voy a cortar el vídeo. ¿De acuerdo? Voy a cortarlo. Hasta luego. Cámara. Ahora os enseñaré la cámara con la que estoy grabando todo esto. Ya la enseñé en el setup de los mil suscriptores. Pero ahora la volveré a enseñar, ¿de acuerdo? Es una mierda de cámara comparada con esta. Porque espero que se note la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a proceder al corte de la grabación. Cortando en 3, 2, 1. Madre mía, chaval. Qué diferencia, tronco. Ahora se me ven hasta los poros de la piel prácticamente. A ver. Sigue viéndose así asada, ¿no? Sigue sin ser una ultra cámara pro de estas que valen 800 euros, ¿no? Pero, joder, es que la comparación con esta otra que tenía, ¿vale? Esta que es HD 720. No sé si consigues enfocarla, amiguita. Aquí. Da igual. HD 720. Y esa es HD 1080... Bueno, 1080. Y, madre mía, estoy alucinando. Qué calidad, tronco. Es que no podía hacer vídeos solamente de mi cara porque era ridículo. O sea, me ponía ahí en pequeñito y... Bueno. No es lo único que me he comprado esta cámara. También me he comprado Spearow. ¿Vale? Spearow. El dragoncito. Un juego de mi infancia al cual solamente pude jugar una demo. Que venía... Que creo que regalaron con alguna revista o algo por el estilo. Que solamente tenía el primer nivel. ¿De acuerdo? Realmente no me lo he comprado para mí. Lo he comprado para mi chica. Para mi novia. Pero seguramente lo juegue un poco en el canal de T-Witch. ¿Vale? En el canal que es precisamente... Vamos, es en la plataforma que es del color que este dragón. ¿Eh? Así moradita. Vosotros sabéis de lo que hablo. Pero de todas formas lo resubiré a mi canal de YouTube. En el cual tengo mucho más éxito. Por cierto. Lo resubiré a YouTube. ¿Vale? A YouTube lo resubo todo. Así que... Ha llegado la Navidad a este canal. Quiero celebrarlo también con vosotros. Entonces. Mañana. ¿Vale? Y sé que muchos me lo vais a preguntar. Porque ya me lo habéis preguntado mucho. ¿Cuándo sale el tutorial de multiplayer? Mañana. ¿Vale? Mañana. Me esforzaré al máximo para editarlo. Y... También tengo que sacar otro vídeo. ¿De acuerdo? Hablando de... Foton. ¿De acuerdo? Solamente hablando de Foton. Y no va a ser tutorial ni nada por el estilo. Es rollo... Una más review de Foton. Y al mismo tiempo que sea una más new. Porque os afecta a los que estéis siguiendo la serie de tutoriales. ¿De acuerdo? Y... Yo creo que poco más puedo decir de esto. Estoy bastante contento. ¿De acuerdo? Ya lo podéis notar. Y... Voy a ponerme a jugar a Subnautica. Que... En Epic Games lo han puesto gratuito. Entonces. No es que sea un juego que me motive especialmente. Pero ya lo hablaremos durante... Durante... Ese Gameplay. ¿Vale? Gameplay. Vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.